Ronda número 9, es decir, última ronda del Superbitches Classic de Rumanía y hay que decir que el torneo no estuvo demasiado emocionante por la cantidad de tablas que hubo en las rondas anteriores. Sin embargo, en esta última ronda las cosas cambiaron, sobre todo por los resultados que se dieron y es que, bueno, ya el título del video les dará alguna idea de lo que pasó. De hecho, nos vamos a centrar en el enfrentamiento entre los grandes maestros Anish Giri, que básicamente llegaba sin oportunidades de ganar el torneo y también muy difícil de ocupar los primeros puestos, contra, por el otro lado, el gran maestro Fabiano Caruana, que prácticamente había sido el líder durante todo el torneo jugando extremadamente sólido y de hecho había logrado volver a recuperar su puesto número 2 en el ranking mundial. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta interesante partida que lo cambió todo, ¿no? Así que quédense hasta el final y disfruten, no sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo, tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas fantásticas. Al finalizar, también, por supuesto, la tabla de posiciones final. Con las piezas blancas, en esta última ronda, el gran maestro holandés Anish Giri iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Fabiano Caruana respondía con caballo F6. C4 de Giri, E6 de Caruana, G3, apertura catalana, D5, alfil G2, alfil B4 jaque y caballo D2. Bueno, aquí Giri decide cubrirse de caballo en Roque por parte de Caruana, caballo F3 y ahora B6. Bueno, parece que Caruana quiere desarrollar su alfil vía B7. Otra opción aquí es jugar D por C4 y tras A3, alfil por D2 y las negras se quedan de momento con el peón de ventaja. Pero tras la jugada B6, en Roque por parte de Giri, alfil B7 de Fabiano Caruana, B3, caballo BD7, alfil B2 y ahora dama E7. Posiblemente no es la mejor jugada en esta posición. ¿Por qué? Porque se le quita esta casilla al alfil y las blancas van a intentar aprovechar eso. Lo mejor, de hecho, era ya retroceder el alfil y en caso de C por D5, E por D5. Posición prácticamente igualada. Ahora, tras dama E7, de inmediato Giri juega A3, atacando al alfil y fíjense que no tiene demasiadas casillas, ¿no? De hecho, solo puede ir a D6 o cambiarse con el caballo resignándose a entregar la pareja de alfiles. Caruana decidió jugar alfil D6 retirándose, caballo H4 por parte de Giri. Y ahora, bueno, de nuevo, Caruana está en una situación allí medio complicada. La amenaza es peón por peón, lo que lo obligaría a capturar de pieza para no dejar entrar al caballo en F5. Y así pierde control del centro porque, por supuesto, las blancas van a buscar E4. Así que Caruana decide jugar G6, debilitando un poco las casillas negras, pero quitándole la casilla F5 al caballo. Y Giri decide jugar B4. Aquí, C por D5 también era una buena opción y traje por D, caballo C4, especulando con la clavada que hay sobre el peón de D5 y buscando, de nuevo, la pareja de alfiles. Pero bueno, Giri decidió jugar B4, también amenaza C5 atrapando el alfil. C5 de Caruana para evitar esta maniobra de las blancas. B por C5, B por C5, C por D5, E por D5, D por C5 y caballo por C5. Y bueno, tras todo este cambio de peones en el centro, hemos llegado a la conocida posición de peón aislado de las piezas negras. El peón en D5 está aislado, lo que no necesariamente es malo porque brinda buenas posibilidades dinámicas a Fabiano Caruana. Tiene la casilla E4 que la pueden ocupar los caballos. También, en el momento indicado, el peón podría avanzar restringiendo el juego blanco. Así que, en teoría, esto debería estar muy igualado. Aquí, Anish Giri decide jugar caballo B3. Esta es una de las cosas que se deben hacer en este tipo de posiciones, ¿no? Buscar el cambio de piezas menores para después atacar el peón con piezas mayores, es decir, dama y torres. Caballo F, E4, rápido, Caruana ocupa la casilla importante. Caballo A5, de nuevo Giri buscando la pareja de alfiles. Torre AB8, dama D4. Ojo que, las blancas quieren intentar aprovechar las casillas negras débiles. De hecho, amenazan mate. F6 por parte de Caruana evitándolo. Caballo por B7, dama por B7. Y ahora, dama D1. Una jugada aquí buena por parte de Giri porque está tendiendo una pequeña celada, ¿no? Y es que, básicamente, se deja el alfil de B2 en el aire, pero con tal de meter una pequeña combinación. Y de hecho, aquí, Fabiano Caruana decide comerse el alfil, que es un error, es una jugada dudosa. Lo correcto era torre F, D8 para poner atención al peón de D5. En caso de torre B1, se puede jugar dama B3 y las negras tienen un juego bastante activo, ¿no? Fíjense que no es una amenaza retirar el alfil porque siempre existe dama por torre o dama por dama en este caso. En cambio, tras la captura del alfil, pues Anish Giri aprovecha la situación y juega dama por d5. Y es que, tras esta captura, no solo se da jaque, sino que queda amenazado el alfil de d6 y el caballo de e4. Que, a su vez, como ven allí, es el que defiende al alfil de casillas negras. Rey G7 por parte de Fabiano Caruana. Alfil por e4 de Anish Giri. Torre B de 8. Bueno, aquí, si se captura, se recaptura y es peón de más igual. Torre B de 8. Torre A2 por parte de Giri. Dama e5 de Fabiano Caruana. Dama por e5. Alfil por e5. Y alfil g2. ¿Qué pasó aquí? Bueno, simplemente que las negras se quedaron con un peón de menos. Probablemente, Fabiano Caruana no logró aguantar la presión, ¿no? Quizá quería simplificar la posición, cambiar las damas, para entrar en un final que técnicamente podría ser defendible, jugado de manera perfecta. Recuerden que Caruana llegaba con medio punto más que sus cercanos perseguidores a esta última ronda, por lo que unas tablas le bastaban quizá para asegurar. F5 por parte de Caruana. Caballo F3 de Giri. Alfil F6. Torre C2. Caballo E4. Torre FC1. Torre F7. Caballo E1. Torre E7. Caballo D3. Y ahora, torre D de 7. Caruana intenta meterse en una posición sumamente defendida, ¿no? Sobre todo defendiendo la séptima fila para que las torres no entren. Pero en realidad, de nuevo, esto es un error. Además, quiero que vean el tiempo, ¿no? A Caruana le restan menos de 5 minutos, mientras que Giri tiene más de 35. Lo correcto en esta posición era torre D4 para jugar un poco más activo. Tras H4, que es la jugada correcta. Ojo, torre C7 en realidad no es tan fuerte porque viene a 5, ¿no? La torre está defendida. La torre viene a 4. Pero tras H4, para buscar debilidades en la posición, vendría torre A4, caballo B4 y torre D7, ¿no? Posición bastante peleada. Las blancas obviamente tienen un peón de más, tienen ventaja, pero todavía no es claro. En cambio, tras torre D7, Giri jugó alfil por E4. Buena jugada, entregándole alfil, pero entraron en una posición superior. F por E4. ¿Por qué no tomaron de torre las negras? Porque viene caballo C5, ¿no? Y ese es el error de las negras. Aquí, al capturar D peón, pues básicamente les queda otro peón aislado, pero en este caso sí es bastante débil. Caballo C5 por parte de Anish Giri, que ya empieza a presionar al peón, amenaza la torre. Torre D6 por parte de Caruana, E3 y torre C6. De nuevo, otro error de Caruana. Se pone allí en la línea de fuego de las torres, ¿no? Lo correcto, Rey F7 tras Rey G2 y torre C6. Bueno, la torre se coloca, pero no hay tema de hacke con el caballo. En cambio, tras torre C6 directamente, A4 por parte de Giri. Bueno, aquí Rey G2 también era interesante, ¿no? Pero bueno, Rey H6 de Fabiano Caruana intentando escapar. Caballo B3 de Giri. Torre B6. Caballo D2. Presión sobre el peón aislado. Torre B6 defendiendo. Torre C6. Obviamente, Giri quiere simplificar para poder reforzar aquí el ataque sobre el peón de E4. A5 por parte de Fabiano Caruana. Torre por E6 de Giri. Torre por E6. Y torre C4. Y bueno, aquí podemos ver la estrategia de Giri, ¿no? Debilitó este peón y ahora básicamente es independible. Además, su peón de A4, que es el que está más aislado, por decirlo de alguna forma, está en casilla blanca, lo que hace muy difícil que el alfil rival lo pueda, o sea, de hecho, no lo pueda atacar el alfil rival. Y hace difícil que las negras lo ataquen. Torre B6 por parte de Fabiano Caruana. Caballo por E4 de Giri, que ya tiene dos peones de ventaja. Alfil E7 de Caruana. Torre C7. Torre E6. Caballo D2. G5. Caballo B3. Y alfil B4. Fíjense que aquí Caruana se las arregla para defender el peón, pero en realidad esto va a ser momentáneo, ¿no? En realidad a Giri no le interesa mucho el peón de A5. Caballo D4 por parte de Anish Giri. Torre E5 de Fabiano Caruana. G4. Rey G6. Rey G2. Torre D5. Rey F3. Torre D8. Torre C6 jaque. Rey F7. Y caballo E6. Fíjense cómo poco a poco Giri va acabando con la resistencia de Caruana. Amenaza el peón, pero también la torre en D8. Torre D5 intentando defender ambas cosas. Rey E4. Ahora se amenaza la torre con el rey. Torre D2. Caballo por G5. Jaque. Rey E7. Y F4. Bueno, qué bonita manera aquí de rematar de Anish Giri, ¿no? Y es que lo está haciendo con muchísima clase. No le da absolutamente ningún chance a Fabiano Caruana. De hecho, Caruana decide jugar torre A2. De nada sirve capturar el peón de H2 porque viene caballo por H7. No se puede jugar torre por el jaque y caería la torre de inmediato. Por eso Caruana decide jugar torre A2. Va por el peón de A4, pero Rey D5. Los peones blancos son demasiado fuertes. Torre por A4. Torre C7 jaque. Y Rey E8. Obviamente aquí Caruana decide no abandonar porque todavía tiene una esperanza mínima, ¿no? De que su rival se cuelgue algo. Pero en realidad está muy, muy perdido. Además, es difícil abandonar una partida cuando, bueno, sabes que tenías de repente la oportunidad de hacer tablas y ganar el torneo. Aquí la máquina da Rey D8 aunque no hay mucha diferencia, ¿no? Tras torre por H7 las negras están perdidísimas y además en Rey de Mate. Tras la jugada, Rey E8, Rey E6 por parte de Guiri que amenaza a que mate con torre C8. Y Caruana juega Rey D8, ¿no? Esto adelanta el mate, ¿no? Aquí ya es mate inevitable. Tras alfil E7, pero igual torre por H7, esto es mate, ¿no? En pocas jugadas. Tras Rey D8, por supuesto, Guiri jugó torre C4. Y Fabiano Caruana decidió abandonar porque está totalmente perdido. La amenaza es caballo F7 jaque seguido de torre C8 mate y básicamente esto no se puede parar. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como lo vieron en el título, ¿no? Dolorosa zancadilla aquí a Fabiano Caruana que pierde su primera partida en el torneo y de paso en la última ronda cuando ya prácticamente todos decíamos que era campeón. Con este resultado, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Fabiano Caruana, Alireza Firuza, Domarajo Gukes y Ramesh Babu Pragnananda todos empatados con 5 puntos. ¿Qué sucede aquí? Que hay que ir a los desempates. Partidas a ritmo rápido, 10 minutos más 2 segundos de incremento. Y allí es donde se va a definir el campeón de este evento. ¿Qué va a suceder? Eso lo veremos más adelante porque obviamente vamos a analizar las partidas más importantes de esos desempates. Así que, ¿qué les pareció esta partida? ¿Qué les pareció la zancadilla allí de Anish Giri? Para que vean los peligrosos que son estos jugadores, ¿no? Giri, fíjense, allí quedó apenas por debajo de la mitad de la tabla en el puesto 6 con 4 y medio. No tenía posibilidades, pero como se dice, le hizo el daño a Fabiano Caruana. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de desempates, ¿no? A ver qué sucederá allí. ¿Ganará la juventud allí con Pragnananda, Firuza o Gukes o la experiencia con Caruana? Vamos a ver qué sucede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!